y perros Amigos, hoy los saludamos desde Actopan Hidalgo y estamos a 5 minutos del lugar en donde vamos a conocer a sonido Black Master como lo vieron en el título, así es el nombre del sonido y bueno, él nos dijo que llegáramos a la 1 de la tarde porque a esa hora ya va a estar él en el lugar al parecer hoy va a celebrar una primera comunión va a poner el equipo de audio y bueno, pues vamos a llegar con él pero llegamos un poquito antes son las 12 del día y aquí a 5 minutos, como les comentaba encontramos este lugar que es un parque recreativo y es un parque con entrada gratuita no cobran y bueno, pues también está esta área de acá que tiene alberca por acá está Falcons saludos ¿te quieres meter? está bien fría está chida está chida bueno, y no veníamos preparados obviamente, el raspable sí traía un short y ya se metió fue el primerito al meterse chuta por acá, se acaba de ir a comprar un... un atuendo un atuendo el bikini el bikini ¿verdad? espérate, es el truco háganse para allá ese es el truco ese es el truco ¡jálamo! 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 ¡órale! ¡ah! ¡ajajaja! ¡ajajaja! ¿que pasó? ¿que pasó? ¿que pasó chuta? ¿que pasó? Y hasta se puso rojo de... Tienen que estar haciendo el raspado. Como León Marino. ¿Y qué hago esto? ¿Qué me faltó? Te trabas. Ahora lo trabó, dice. La pura cura con estos casi no pudo. Le he hecho esa agüita para que... Tomates y raspados. Bueno amigos, pues como ven, así se la cotorrean los casi guapos. Y nosotros vamos a estar aquí, esperamos un ratito para que ellos disfruten del agua. Mientras da la hora y ahorita nos vemos con sonido Black Master. Bienvenidos a este video. Recuerden, estamos en Actopan Hidalgo. Ahora sí amigos, ya cambiamos de escenario. Ya estamos aquí en donde está sonido Black Master. Se los presento para todos ustedes. Acá están los efectivos del sonido. Es una sociedad este sonido, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Saúl Ramírez Hernández. El amigo Saúl. Luis Alberto Ángeles Salas. Y el amigo Luis Alberto. Sonido Black Master. Amigos, muchas gracias primeramente por habernos traído hasta acá, hasta Actopan Hidalgo. Un lugar muy bonito. Nos divertimos mucho desde que llegamos. Van a ver ustedes en el video. Y bueno, pues muy contentos de estar hoy aquí con ustedes para conocer el equipo de audio. Que por cierto, ya está colocado de este lado, amigos. Para que todos ustedes lo vayan conociendo. Cuatro graves, dos medios. Ahorita los vamos a conocer más a detalle. Pero bueno, primero conocemos a los dueños. ¿Cómo surge esta sociedad de sonido Black Master? Yo se me dio la oportunidad de adquirirle un poco de equipo. Y pues le marco. Le digo, ¿sabes qué? Pues tú más o menos que sabes. Échame la mano. Dale el visto bueno. Si vale lo que me piden. Y pues así fue como lo contacté. Tenía 18 rebotes turbos. 18 rebotes llegaste a tener. Después se fue reduciendo. Sí, por la necesidad a veces también. Y después entonces fuiste contactado por él para que lo apoyaras o lo asesoraras con un equipo que iba a comprar. Ajá. Sí, así fue. Y cómo fue que entonces decidieron, oye pues vamos a armarla juntos. Me parece ser que en unos 15 años le preguntaron que si tenía más equipo. Y ya fue como me llamó a mí. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Y me echas la mano. Y tocamos los dos juntos en una fiesta. De hecho fue acá atrás. Y así fue como la primera tocada. La primera tocada que tuvimos como Black Master. Como Black Master. Ahí inició. ¿Y ya se llamaba así o le...? No, de hecho... Perdón. Se llamaba Ritmo y Sabor. De hecho el nombre era del otro chavo. Bueno, de hecho el nombre fue más que nada... Me gusta mucho lo que es la música heavy metal. Metal en español. Y pues hay unos grupos allá que tienen esa parte en su nombre o en la letra de sus canciones. Y pues Master por Armando Coautle. Salud. Allá el de Puebla. Ok. Black Master pues digo, no pues oye bien. Y luego lo buscamos y pues parece ser que pues esa combinación como tal no está... Bueno, yo que sepa no hay otro sonido que se llame así como tal Black Master. O sea, pusieron a buscar en las redes sociales y no encontraron. Le googleamos, le buscamos en YouTube y no. Ahora sí vamos a pasar a conocer el equipo de audio de sonido Black Master. Pero quiero decirles amigos que estamos en un lugar donde parece ser que la gente, las personas son muy fiesteras. O por lo menos hoy estamos de fiesta aquí en el lugar. Vamos a pasar una a una calle porque nos equivocamos y llegamos a una calle por allá y había una fiesta. Pensamos que era ahí. Está esta que no es la misma fiesta que esta de aquí. Esta es otra. Y justamente aquí a la vuelta hay otra. Sin contar otras que serán. Acá hay otra para allá. Otras 20 fiestas más que hay el día de hoy. Otras 20 fiestas en el lugar. Lo primero que te quiero preguntar sobre tu equipo es las bases. Porque siento que la estás ocupando de bases para poner las luces. Pero son unos bafles realmente. Sí, son... Son bocinas Bigson. Son unas bocinas Bigson. Pero todavía las estás trabajando. Son funcionales, sí, sí. ¿Dentro del equipo o...? Sí, las estamos ocupando. Sí. No, siempre las colocamos por lo mismo de que en las torres no hay espacio. Y bueno, estos son unos medios, amigos. Como ellos bien nos dicen, es bocina Bigson. Son de 12 pulgadas y traen su drivercito, ¿verdad? Sí. En los Yorville, ¿qué bocina es la que están trabajando? Es bocina DAS Audio, el modelo, no me acuerdo. Pero es de 18 pulgadas. DAS, una española. Bocina de 18 pulgadas. ¿Qué será? ¿De 800 watts? De 800 watts de remesa. 800 watts. ¿Y qué tal están respondiendo en los Yorville? Pues yo siento que por lo mismo de los amplificadores que son pequeños, no las levantan como debería, pero sí, sí suena bien. ¿Suena bien? Sí, sí. ¿Y los turbitos? Trae, este, bocina Bigson 18 igual. Son las que traen los Yorville. Ah, ok. Es para mostrarnos la bocina que traen los Yorville. Es la 18S. 800 watts, exactamente. RMS. Ah, viene a 8 ohms. Ahí está. Esta es una marca española. Y yo aquí, al menos en México, he buscado alguna vez DAS y bocina suelta. Nada más encontré precisamente este modelo. No sé si se comercialice algún otro. Por eso yo le decía que si era la de 800 watts, porque es la única que yo conocí. Ahora platíquenos sobre los medios que en este caso los que se están ocupando son unos Meijer o Turbo Meijer. Yo así los conozco por la forma de latín, amigos. Esta como bala que viene más recortada que el Meijer, digamos el original. Entonces estos los conozco yo como Turbo Meijer. ¿Cómo los conocen ustedes? ¿Cómo les llaman? Meijer. Bueno, yo conozco igual por Meijer. Meijer. Vale. A ver, platíquenos sobre esa. Igual, tres bocinas. Todas son Bigson. Todas las bocinas son Bigson. Todas las bocinas son Bigson. Ahora sí, la única que cambia es la balita. Es Mixon. Mixon. En este caso es bocina de 12 pulgadas, ¿verdad? Son medios de 12 pulgadas. ¿Qué tal esos medios? Pues sí, sí, sí. Tengo que checarle también porque luego se nos va el audio. No sé, a lo mejor estamos conectando por ahí mal. A veces escucha bien, a veces mal. Ya dependiendo. Ya nos van las balitas. Ya nos van las balitas. ¿Cómo crees? ¿Se les vuelan? Sí. Pues no sé. Se queman. De hecho en última tocada, iba hasta la niña y se fueron más. Ya checamos y se fueron las balitas. O sea que terminaron tocando sin agudos. Sí. Puro medio y bajo. No medio y bajo. Sí, así nos aventamos la tocada. De hecho, ya se dio cuenta hasta que le diste su manita de gato ahí en su casa. Le checó y pues estaba quemado. ¿Y con qué la están amplificando? Cooper 800. Le están poniendo este Cooper. Ok, un Cooper 800. ¿Y cómo la están conectando? ¿Una en cada canal o las dos en uno solo? Dos en un solo. Dos. Las dos en un solo canal. Y a ver, platícame cómo estás haciendo la ecualización o el corte para los agudos. Dos. Esto es lo que vamos para los Yorbi. Este para los turbos. Y son para los medios. Los Meyer. Los Meyer. Pero aquí estás metiendo digamos un bajo en cada canal. Uno por canal. O los dos en uno solo. Uno solo. Los dos turbos en un solo canal. Los dos en un solo canal. Y en este caso igual acá. Los turbos igual en un solo canal. En este son los Yorbi. Los Yorbi. Ok. Aquí están los dos Yorbi en un solo canal. Y aquí los dos turbos. Los dos turbos. En un canal. Sí. Ok. ¿Y por qué no han usado el otro? Para dos y dos. De hecho ahorita sí lo acomodamos. ¿Sí? Sí. En este canal están los turbos. Y en ese están los Yorbi. Porque este, bueno, lo pusimos así como te explicó primero. Y no levantaban bien los turbos. Como que le faltaba fuerza. Entonces lo que hicimos fue pasar. Como no tiene perilla para modular el volumen. Ok. Entonces lo cambiamos a este. Pues este tiene los dos canales. Y si te das cuenta está más abajo el turbo que el Yorbi. Y así los estamos trabajando y se oye bien. Ok. Entonces ahorita están conectados aquí. Podrías decir que es este bajos, medios y agudos. Y obviamente, bueno, en los medios obviamente uno va en cada canal. ¿Verdad? Sí. Está uno por canal. A ver, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Nos pasamos de este lado. Uno. Están los dos en un solo canal. ¿Vale? Nada más está ocupando el canal dos. Y ahí estarían los medios, ¿no? Que estarían las cuatro bocinas. Por acá como vemos se están trabajando los bajos. Este no se está utilizando el Ashley. No. ¿Verdad? No. Y las balitas igual están las dos en un solo canal. Sí. En el Cooper. Me dices que se les han estado volando. Sí. Se han ido. Se han quemado. De hecho, casi es tiro por viaje. Vendo que tenemos en vivo. Estamos aprendiendo apenas. Conectanos. Pero, ¿y qué hacen? O sea, ¿qué hacen? Escucha como si fueran voladas. Ajá. No sé si una conexión o están mal enconadas o más arregladas. El, ¿cómo se llama? El diafragma. El diafragma. O esté mal por ahí. Ok. A ver. Y platícame sobre tu periferia y todo esto. Cómo lo estás ajustando. Este. Bueno, de este lado tengo los bajos. Aquí que van los bajos. Este los medios. Y balas aquí. Y el bebé. Más aquí el detalle. No he podido conectar de este lado. El subwoofer. No sé cómo se conecte. Y aquí tengo el bajo. En este canal. Y en este tengo los. El Twitter. Y los medios. Los medios. Los medios. Entonces le están metiendo la misma señal. Eh. Tanto a los medios como a los agudos. Prácticamente. Sí. Están metiendo la misma señal. No está. No está dividida. Por completo. Está a dos prácticamente. Sí. Como lo mencionas. Ok. Entonces probablemente aquí es donde esté el detalle. Y por eso estén volando las balitas. ¿Verdad? Pues bueno. De este lado nos encontramos con una mezcladora. Es una. Gemini. Ahí está. ¿Verdad? ¿Verdad? También por acá abajo tienen una Behringer. Una consolita. ¿Cómo las tienen conectadas? ¿O? ¿Cómo las usan? De hecho aquí mando la señal. A este. A este. A la Gemini. Y aquí ya este. Debido a las frecuencias. En este es el. Bajo. Y aquí tengo los medios. Y los Twitter aquí. Quiero comentarles que ya atrás de cámaras. Estuvimos escuchando el equipo de audio. Precisamente por lo que nos comentaban. Que se les vuelan las balas. Y eso. Que han tenido problemas. Y estaba. Mal. En cuanto al corte. La ecualización. Estaban mal. Eh. Nosotros ya les ayudamos. Y muchas veces amigos. Eso no lo mostramos en la cámara. Porque a veces me han comentado. Oye Ediper. Le hubieras dicho. Y eso. También hay que ver. A veces las personas se prestan. Para que uno les dé una opinión. Y es cuando lo hacemos. También hay veces que no se puede. Y pues. También hay que evitar ese. Pues el que lo vayan a tomar a mal. Ese detalle. Pero. En este caso si. Les ayudamos. Y te agradezco. Que nos hayas pedido la opinión. No. Y este. Pues que nos hayas permitido meterle mano. A. Al equipo. No. Pues gracias a ustedes. Porque pues la. Neta. Se escucha mucho mejor ahorita. Que. Como lo teníamos nosotros. Si se escucha. Bien definido. Cada. Cada. Bajo. Medio y agudo. Se escucha. Ya bien. Les platico rápidamente amigos. Nada más. Lo que estaba pasando. Es que. Estaban mandando. Una sola señal. Lo que es medio y agudo. Juntos. Para las. Tanto para las balas. Como para. Las bocinas de medios. Entonces. Pues ahí es donde las balas. De hecho. Se escuchaban. Muy saturadas. Y el tono no era el adecuado. Lo estaban metiendo. Demasiada voz a la bala. Entonces. Ahí es donde estaba el problema. Y ahorita. Platicamos con ellos. También ahorita. Les voy a explicar. Bien a ellos. A detalle. Todas las conexiones que se hicieron. Para que lo sigan haciendo así. O también ya. Si ustedes después. Quieren ir viendo. Algunas otras formas. Pero bueno. Yo ahorita. De acuerdo a lo que hicimos. Les platicamos. Y bueno. Pues ya nada más. Básicamente. Lo que hicimos. Es dividir. Las frecuencias. Como deben de ser. Medio. Bajo. Y el agudo. Todo por separado. Para que no. Se dañen esas balitas. Porque es lo que estaba pasando. Ok. Hoy. Algo de la música sonillera. Hoy para el dipper. El chuta. El raspable. Que nos hicieron el honor. De pues. Venir a visitarnos hasta acá. Suéltalo DJ. Vamos a meternos. Al turbo. Vamos a meternos. Vamos a meternos. Al turbo. Vamos a meternos. 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 Pues yo creo que nunca terminamos de aprender, ¿no? Todos, o sea, siempre vamos a estar con eso, ¿no? Vamos a moverle, vamos a buscarle. Y más cuando nos gusta esto, creo que siempre vamos a tener esa curiosidad de seguir haciendo pruebas, ¿no? Yo le preguntaba uno de mis parientes y nunca me quiso decir, ¿eh? Nunca. Y yo le agarraba y como lo dejaba ahí, como lo tuvo un tiempo en el estado, le digo, y él se fue porque es del DF. Y el tiempo que lo tuve aquí en el estado de Los Reyes, pues yo le agarraba y le movía. Y ahí más o menos cuando más o menos aprendí... ¿Pero él nunca te quiso explicar cómo conectar ni nada? Nada. ¿Cómo crees? Sí, en serio. ¿Y qué, pero qué te decía? No, es que no, dice, no. No le muevas hasta que yo, dice. Porque yo nada más se lo pedía a mi tío, prestado, pero el que se sacaba a cargo del audio era él. Y le digo, nada. Y yo tengo unos detalles, pues se lo llevo. O sea, que sí, de plano, nada. Se lo llevo, llegué de trabajar y ya estaban cargando todo el audio. Y yo tenía un evento más o menos ya grandecillo con un sonido frappe, con el Cóndor. Yo iba a hacer un evento ahí en Redis, o sea, que yo tenía alabrado todo el chavo. Yo tuve que cancelar. Pues de ahí hasta ahora, llevo con él, con este audio yo llevo, que lo compré, 10 años. 10 años. Con él. Con él. Y ya que se dio conmigo. Y como él no te enseñó, ¿cómo has aprendido? Comiéndole, preguntándole qué es input, 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 que son salidas, entradas, todo eso. A ver, nos están platicando por acá que a tu papá le gusta el high energy, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Eso es bien bailador o qué? Sí, demasiado. De hecho, a él también le gusta bailar, porque es cumbia y la salsa, pero tiene mucho el estilo, por lo que me comenta el suegro de mi hermano, mi youngster, en la parte de atrás, tiene mucho el estilo de baile del DF en México, cuando se baila la cumbia y la salsa. Pero en sí, en sí, él, por lo que yo sé, lo que también cuenta mi mamá, su fuerte es el high energy. ¿Dónde está? Ahí está, ahí viene. Él, sí. Y hace algunos años es bastante seguidor fiel de lo que fue Polymarch, Bakkenzi y todo ese tipo de sonidos. ¿La música a disco, en general? Pues, como siempre, vamos a darnos un bailecito, ¿no? Ahí en el piso. Pero ahora sí van a tener que bailar con el señor, porque dice que es disco, disco loco, así que le gusta. Pues, sí, a lo mejor estaba más practicado, porque en aquellos años, pues, bailaba, ¿no? Y se iba aprendiendo nuevos pasos, a lo mejor ahí puedo aprender, a lo mejor yo, unos nuevos pasos, ¿no? Vamos a bailar un rato, nada más que venga. Vamos a echarle, nada más estamos esperando, pero no lo vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya vienen informados los casi guapos, ¿eh? Allá de aquí al lado también, chéquele, chéquele, chéquele. Ahí está. Ahí estamos. ¿Por qué le pasó a la tuya, Raspoblin? ¿Qué transo? Ah, es que le cayó cloro. No manches. Ok, a ver. Ya me dijeron, señor, que a usted le gusta el high energy. Ah, sí, claro. ¿Le gusta bailar? Sí, más o menos. Nos va a hacer el honor hoy de unos pasos para acá, para el canal. Claro. ¿Sale? Sí, a ver, todavía me acuerdo. De todas maneras, mire, acá hay dos personas que lo van a acompañar en el baile. ¿Cómo ve? Claro, todavía me acuerdo. ¿Esa rola le late? O le cambiamos. La que sea de frente, le quiero. Esa, esa, sale. ¡Vámonos! ¡Sale! 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 pertenés nuevamente a todos ustedes por acompañarnos en estas aventuras ya que sin ustedes pues no serían possibles estas aventuras no llegaríamos a estos lugares y pues estamos conociendo a México a través de sus sonidos ahora häri a decirlo así, conociendo México a través de sus sonidos y sobre todo de toda su familia y bueno pues yo les agradezco a todos ustedes a los amigos que nos ven en México y en otros países muchísimas gracias nos vemos en una menám vienza cómo esto es Ahora ¿Y quién más y quién más diec ahí estamos muchas gracias a todos gracias la sección que yo creo que la mayoría de nosotros se espera al final el taco sonidero siempre siempre para ver el antojito a ver con que nos vas a hacer agua la boca y el día de hoy con qué va a ser bueno pues prepararon frijoles charros buenas tardes cómo está bien gracias qué bueno oigan me están comentando que usted preparó estos frijolitos así es nosotros decimos son frijoles charros estamos viendo sí sí frijoles charros que les puso chicharrón salchicha tocino chile chipotle chile chipotle ahí está ok esto viene siendo frijoles y esto es para acompañar aquel platillo que estamos viendo de este lado y que es es esto de acá es el chimbo chimbo se conoce así es pollo envuelto en penca de maguey con nopalitos pueritos pueritos y el pollo este en hidalgo y agarra y se hace así y se agarra y se saca así chavos aprendan algo de hidalgo no es este rellena no es de sangre diferente la conocemos como rellena con borronga ajá aquí la fritanga no es bueno es que es diferente la rellena como la longaniza no sí sí está no está bien de la sangre la preparan así sangre tripa y pues los cuerniceros que le pones pero está prácticamente lo mismo y sabe muy bien para que se den las tres ya viste cómo se lo prepararon ahorita no pues así mero a ver se hicieron sus tacos y se acabó el ruido viste jajaja a ver ándale puerito saltita mordido acá ah esos son asados son toreados a ver nos vas a decir que tan picosos están está bien tostadito verdad está bueno está picoso sí sí está picoso a ver adelante un taquito de fritanga de fritanga de fritanga de fritanga voy a probar uno de fritanga con este porque no hay otra cuchara ese mero eso es amigos es sangre cocida y preparado obviamente viene guisada con cebollita chile a ver vamos a ver el visto bueno está buena la fritanga muy bien y bueno pues provecho suscríbanse a su canal de dipper ahí está ahí estamos porque si no se suscriben se va a enchilar se va a enchilar exactamente vamos a estar enchilados provechito a todos gracias muchas gracias y pues nos vemos nos vemos en un próximo video miren nada más lo que hoy vamos a comer hasta la próxima amigos ay que hay por acá el acollito el acollito el acollito miren también no pues ahora si hay un poquito de todo ahí está nos vemos amigos hasta la próxima dipper sound